Muy buenas y bienvenidos un día más a este canal, soy Tres Ejes y estamos de vuelta en ARK. A ver, voy a dejar la montura de sarco que recogí en el episodio anterior. Voy a ir a por más bichas de estas. Voy a dejar aquí unas asegurándose. Voy a dejar estos slots y los de más arriba sobra. Como dije, las semillas voy a dejarlas aquí. Y todo lo demás aquí, por ejemplo. Ahora cojo la paja esa. A ver, eh, me subo otra vez. Ahí, perfecto. Comportamiento. Sigue. Os lo había dicho. O sea, me faltaban narcóticos. Os lo he dicho. Vale, he cogido un poquitín. Venga, sígueme. Vamos a nuestra zona de raideo. Bueno, aunque aquí también podría coger algo. No, no, pero mucho más allí. Como me mola tener el fénix en el hombro. Y lo voy a hacer así. Pero voy a ordenar que me siga. ¿Dónde vas, bacalao? Va a atacar a este. ¿Qué me estás contando? Onda, sígueme. Que tardo. He ido a atacarle porque le lancé hacia él. Quédate aquí. Vas por ahí, cabrito. Anda, vente. Petardo. Me tienes contento. Pues si hay aquí alguno cerca. Sígueme tú. Tengo que aprenderme bien el tema de los dedos. Sé que la U es para que se detengan todos. Hostia, parece que le haya reventado. A ver, comportamiento. Ataca. Ataca mi objetivo, anda. Es que fijaros. Buah. 300 narcóticos. 300 y pico. Ha sido sin querer. Ha sido sin querer. No te lo tomes tan a pecho. Anda, vete. Vete. Me capturaba el águila. ¿En serio? ¿Tengo que estar ya debajo para hacerlo? No, al menos me evita picar. A ver. Pídate este. Pídate este, este, este y este. Y ala, come. Te vas a pillar también dos de mejor berries. Y te lo vas a zampar todo. Para que así te suda la carne. O sea, el alimento. Esto te va a hinchar a vallas, pero que da gusto. Venga, hombre. Los he visto más rápidos. Si llego a convencer, porque este episodio se verá después de agosto, creo, porque ya la cuenta que me llevo yo creo que ya sobrepasa agosto. Creo que este será para septiembre. Si llego a convencer a amigos míos para jugar a ARC y hacerlo cooperativo, haré un servidor. Y también lo comentaré por las redes sociales. Por si queréis jugar, nos meteremos todos en un Discord. Y ahí pues... Haremos varias tribus y cosas de esas. A ver, un ratito voy a poner peso. No, no, no. Sí, sí, sí. A ver, nivel 91. ¿Qué me das tú, amigo mío? Ya estamos llegando casi al final, ¿eh? Al final son nivel 135. Tusoteitis. ¿Qué cojones es un tusoteitis? Tusoteitis. ¡Hala, es un mega calamar, chaval! Alucina. ¿Pintura. ¿Se puede farmear pintura? Pintura, pintura. No puedo ver esto, claro está. Yo creo que sí se puede sacar. ¡Oh, va por receta! ¿Verdad? Me ha parecido ver que era de receta. Que sí, a ver. Tiene toda la pinta de ser receta. Sí, tiene toda la pinta. ¡Qué putada, tío! A ver. No, en vez de hacer esto, puedo hacerlo de esta manera. Ya todo lo demás, lo tiro. ¿Ves? Ahora hago así. Confirmo. Y se tira todo. Vale, pero aquí sí que hay. Perfecto, very good. Pobre, está cansadito. Voy a dejar que repose un poco. Voy a dejar que repose un poco. Vale, perdonad. He estado escribiendo a mi colega que he probado lo de la criostasis a la pokebola. Y le acabo de comentar que es una pasada. Y le acabo de comentar que es una pasada. Me llevo lo que quiero. Y dejo lo que quiero tirar. Vale, estaría bien. Y aún me sigo comiendo de todo lo que he comido. Aún me sigue subiendo. He dicho, aún me sigue comiendo. Aún me sigue subiendo todo lo que había comido. Pues sí. Así es como yo farmeo narcóticos. Así es como me habéis visto que tenía tantismo narcótico. Mira, este es mi método. Y cada día el de más gente. Vale. Yo creo que lo que hay sobra. Vale. Este se me ha colado. Vale. Estas dos. Esta, esta. Esta, esta. Y ya estaría. Nos vamos. A lo mejor me hago una rampa de ahí arriba hasta aquí abajo. A lo mejor me hago una. Por este, básicamente, por este de aquí. Voy a dejar cosas. Voy a quitarme peso. Y como lo tengo mandado que me siga, salgo corriendo y él viene corriendo sin gastar estamina. ¿Veis como tenía poquísima estamina y como viene corriendo? A lo mejor me voy a quitar. A lo mejor. Por aquí viene mi campeón Recolector Un poquito más Y ahí, quieto Primero los narcóticos Por favor te lo pido No sé cómo se han colado estos blancos No me he dado cuenta Lo siento mucho Y puede ser que necesiten mucho más narcóticos Es muy probable que necesiten mucho más narcóticos Solo toca esperar el que se haga Buah, este ya está lleno No voy a tener para hacer Excrementos No le va Vamos subiendo ¿Cuánto de los azules me quedan? Uf, 29 No, voy a hacer azules Pues vamos a salvar 2, 4, 6, 8, 9 De las rosas cuántas tengo 33 Flecha 14 Y de las flechas azules Vale, sí Vamos a hacer Vamos a hacer de estas Voy a hacer 5 Y el resto Estas Puedo coger flechas Puedo coger flechas Puedo coger flechas Y ahora con Estate ¿Campas? ¿Sabían? Decían un estate Y yo debo lo sobran A ver ¿Podría Podría ir Más carne E ir A por más narcóticos Yo creo Que sí Sí Porque Quiero Ir ya O sea Ya A por El argentavis Quiero ir ya Por un argentavis De aquí Quería Madera ¿Tienes hierro Dentro Para hacer? ¿Tiene que estar Hierro allí? Dejamos el carbón Cogemos otros Doscientos De madera Debería de ir A por Por madera Cogerme a estos Otra vez Y ir a por ella Creo que tanto peso ¿Qué es lo que tengo Que ese tanto? Ah La madera Dejo las maderas Coge Esos otros Cien Lo vemos Vale Y vengo Por los otros Cien Dejate esto Y Dame 100 Metemos caña Desentendido Sí Y le metemos caña He visto ¿Qué abrasador? ¿Qué abrasador? No, no No ¿Cómo se llamaría? Es que he visto Otro como este Pero que es Para la carne Para cocinarla En gran escala A lo mejor Me lo he saltado Como estoy así Mirando Por encima No sé A mí me suena Me hace de sonar Se perdió Un montón De cosas Que aprendí Se han perdido Tengo la pistola Pero no tengo Las balas Mal vamos La mesa de arriba Es para esto Es para esto No está mal Hacerse unas granaditas No estarían mal Podríamos tener Un par de granadas Aráneo Vamos a buscar Que es un momento Aráneo Olo Es una pedazo de araña Pues me lo pillo Uy Bueno Tengo puntos Por ahora De sobra Por ahora Duncleosteus Madre del amor Hermoso El nombre Que se me calza El bicho Duncleosteus Es una especie De mega piraña Me pilla eso Entre sus dientes Y me revienta Mordiscazos Vale Aquí está Parrilla Se llama Parrilla Vale Esto Esto es lo que he probado Esto es lo que quiero Y esto Porque no tengo polímeros Que si no Pero es que Con él Viene otra cosa Que me contó Esto La cámara Clioestática Es que necesito Polimero Pero a mansalva Esto Es que esto Va a estar Atarmeando Porque me sigue Esto es tu guita Anda Vente a tu sitio Si te tiene Para subirte niveles Sale como herida La pobre Sales como herida Pero es que vas a tener Dos mil cuatrocientos De tu vida Casi nada He tomado menos Por el mismo estilo Vais a tener Bastante vida Vosotras Vais a ser Mis tanquezazos Vamos a pillar La carne Cosas 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 Eh si Vamos a Farmear Pues no te he dicho Que te quedes ahí Manoli Hasta creo que Si lo hay Todo Un poquito Más Ahí Y gracias Aquí No No hace caso A los servidores Vale Eh compañera Déjame de seguir Tú sí Sígueme Sígueme Puedo subirles De nivel 13 de golpe Nivel 23 Vais a cargar peso Pero vamos Como si no hubiese un mañana Iré con vosotros Y con escoltas Para Para protegeros Tú no Tú ¿Te puedes burlar o qué? Sí A ti también No Pero ahora no A los espinos Sí que les podré subir Bueno pues ahora cuando venga Los subiré Iré a por hierro Y a por aceite Voy a hacer un poco más de narcóticos Espérate que este es tonto Que se ha hecho ahí la picha a un lío A ver si a partir de ahora voy a tener que subirte la velocidad Hijo de mi vida Bien cerramos Y ha vuelto a spamear el cultivo este Ha vuelto a spamear Por mi de puta madre Por mi de puta madre Tío te voy a subir la velocidad Tío te voy a subir la velocidad Ah Digo es que no veo nada Un segundito Vale Y ya estaría Vente aquí anda Al mismo funcionamiento de antes Recojo Lo que me interesa Y ya tengo aquí crafteada Podría mientras Trastear estas Y trastear estas No, de las blancas ya no me interesan No sale la blanca, ¿no? Semillas ya tengo un montón Así que solo voy a coger Negros Voy a coger solo Narcobarris Vale Es que se mía Ya tengo muchísimas Venga Un poquito más Sí Sí, voy a tirar todas las semillas No, de las blancas No, de las blancas Eso es Campeón Eso es Eso es Voy a dejar que repose un poco Y me voy a ir Y me voy a ir hacia aquella zona Bueno A ver esta Uf, mucha piedra No Yo creo que por aquí Estaría guay Venga Que vamos a hacer Narcóticos Y Si no este episodio El siguiente Me voy a pillar un Argentavis ¿Me dejas montar? Ahí Gracias A ver Un segundito Vale Va a ser el siguiente episodio Llevo media hora De episodio Solo para farmear Narcóticos Ya estarían todos Los Narcoburries Por fuera Por fuera Ay, esas persianicas guapas No 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 Joder, que lento vamos. Venga, ese coletazo ahí. ¿Se va por Narcoburries? Pues sí, así es como yo consigo hacerme tantos narcóticos en tan poco tiempo. Me vengo aquí con uno de estos, empiezo a hacerlo en vez de irme a los cultivos que por ahora no puedo aprovechar. Antes sí que me aprovechaba. Y como llevo sobrepeso, llevo una sobrecarga. Vente hasta esta zona. Bien. Vamos. Narcóticos everywhere. Tiene todos los míos. Es que he vuelto a respamear. Eh, que por mí ni que tan mal, eh. Cogemos estas y ya está ya. Fuera todo. Y para dentro. Vale, me vas a seguir. Ay, señor, 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 ay, señor. A ver si se lo he conseguido cargar. Luego sígueme, eh. A ver, un segundo. Me voy a seguir. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. ¡Gracias! Vale, perdona el momento que me estaban hablando, perdonad. Ahora cerraré la puerta. Voy a subirle más el daño al fénix, al hipogrifo. No hay tantas que me pueda llevar. Voy a dejarle un momento aquí. Voy a dejar todo lo demás arriba. En una carrera cerrar la puerta. Esto sí que es una carrera rápida y además es tonterías. Vale. Perfecto, gracias. Piedra. Madera. Un poquito de paja. Susiles. Narcótico. Por ahora voy a dejarlo aquí. Creo que no he dejado todo. Sí. Sí que lo he dejado todo, vale. Carbón. Y por último la piel. Joder. Malchata Pijara. Es justo metido. Voy a hacer un poco más de carne. Y luego farmearé Más carne aún Uh, poca carne yo veo aquí, eh Poca carne veo yo aquí Vamos a pillar más Un poco de narcóticos hay ahí, eh Cosas que quería hacer Voy a terminar de coger esto y voy a farmear carne con el espinosaurio Que por ahora es el que más hostias pega Que más daño está haciendo Y el que más carne me puede dar Voy a ir a por el A por el Argentavis A full Así que mira, yo voy a cortar aquí Vale, que me haya pasado 40 y pico minutos Voy a ponerlo a partir de ahora un poco a cámara rápida Lo que haga de farmeo de carne y demás Así que nada Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego, chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!